¡Hola! ¡Muy buenas! Hoy os traigo un unboxing de The Manhattan Project Chain Reaction. Este Chain Reaction es el hermano pequeño del juego de tablero de Manhattan Project y es un juego que se financió via Kickstarter en 2016. El juego tuvo bastante éxito, estuvo cerca de alcanzar los 150.000 dólares y bueno, es un juego que lo ha creado James Muthi y que nos lo trae la editorial Minion Games que han sido los que nos lo han mandado desde el Reino Unido para poderos enseñar esta versión de cartas de lo que es el juego de tablero de Manhattan Project. Para los que no conozcáis el juego de Manhattan Project, aparte que es un juego bastante recomendable a ver si os lo puedo reseñar algún día, que lo tengo por aquí. Se trata de un juego en el que cada jugador constituye una gran superpotencia, un país y tiene que desarrollar una bomba atómica antes que los rivales. En este sentido, podremos boicotear al rival, podremos desarrollar la bomba atómica, podremos mandarle espías, bueno, pues podemos hacer un montón de cosas con una mecánica de colocación de trabajadores y ahora pues lo que se pretende en este Chain Reaction es condensar todo esto un poco en un juego de cartas, como veis, en un tamaño mucho más pequeño, mucho más portátil y con una duración mucho más ajustada, ¿vale? Así que nos vamos a un juego que tiene una duración entre 20 y 30 minutos que está recomendado de 1 a 5 jugadores y de 8 años en adelante. De 1 a 5, como veis, el juego cuenta con versión en solitario. Y, bueno, un juego en que la mayoría del componente, evidentemente, son las cartas, como veis aquí, pues esto es todo lo que trae. Simplemente la colocación de las cartas o usarlas de una manera o de otra, pues bueno, llevará a dar la victoria a los jugadores en uno u otro sentido, ¿vale? Así que vamos a abrir un poco esta caja, así que veamos lo que tiene en su interior y echar un vistazo a lo que son las cartas de este juego, ¿vale? Principalmente me gusta que haya una versión de cartas del juego de tablero porque el juego de tablero es uno de mis favoritos, es un juego que funciona bastante bien, un juego de colocación de trabajadores que es una también de mis mecánicas favoritas, un juego que la verdad está bastante bien, con bastante interacción entre los jugadores, con maneras de poder putear y, bueno, si este juego de cartas cumple con todo lo que nos ofrecía del tablero, seguro que está bastante bien. Así que, bueno, cartas, pues es el contenido que tiene, ¿vale? El texto tiene... está en inglés, ¿vale? Y, bueno, tiene un poquito de... un poquito de texto. Vamos a hacer un vistazo al manual que viene aquí, súper comprimido, como si fuese un prospecto de antibióticos, de aspirinas. Lo abrimos y, bueno, pues tampoco tiene que ser muy complejo con la duración, que tiene el juego, ¿vale? Así que tenemos aquí un vistazo de cómo funciona, cómo se gana la partida, cómo funcionan las cartas, lo tenemos a todo color con los diferentes ejemplos y, bueno, pues aquí abajo, como veis, tiene, pues, la versión en solitario que os hemos comentado que el juego tiene, también bastante interesante, el juego de tablero no cuenta con ello y un poco la descripción de las diferentes localizaciones y cómo se pueden usar los diferentes edificios, ¿vale? Así que las diferentes cartas que tenemos y, como veis, bueno, los dibujos son igual que el juego de tablero, es que los conozcáis, así que coge un poco la misma simbología. Y, bueno, pues vamos a abrir este mazo de cartas, por ejemplo, para ver un poco cómo que contienen en su interior. Y, bueno, pues como os podéis imaginar, las diferentes factorías que podemos construir para poder desarrollar nuestras bombas atómicas, producir obreros, bueno, básicamente tiene un input y un output, ¿vale? Lo que sacamos como recursos, bueno, pues diferentes cartas, diferentes edificios, las minas que nos producen estos cubitos amarillos, luego tendremos, pues, universidades, donde vamos mejorando a los trabajadores, donde sacamos científicos, bueno, minas más potentes, bueno, pues un montón de localizaciones. Aquí la universidad, como os he dicho, ¿vale?, para sacar los científicos. Y, bueno, como veis, aquí las cartas a la izquierda, en el lateral, tienen, pues, también lo que parecen trabajadores, ¿vale? Así que entiendo que un poco la colocación o el uso de las cartas de una manera o de otra, pues, tendrán diferentes efectos dentro del juego. Así que, que pueda ser que una misma carta nos sirva para, por ejemplo, aquí en este caso, ser una planta de enriquecimiento o usarla como si fuesen dos ingenieros, ¿vale? Supongo que sea un poco la dinámica y lo que le dé un poco de sentido a este juego, a este Chain Reaction. Así que, nada más, como siempre, más adelante habrá una video reseña donde os enseñemos un poco a jugar. Espero que os haya quedado un poco, un poco claro por encima cómo es este juego. Como veis, es una versión de cartas del juego de tablero. Y, bueno, si lo queréis conseguir, de momento hay que recurrir a la importación. En la página del Kickstarter también lo tenéis, ¿vale? Si buscáis el Kickstarter en Google, yo si no, abajo os lo dejo en la descripción, pues podéis hacer una compra desde ahí que también lo venden, ¿vale? Así que, bueno, si tienes alguna duda más, pues como siempre, más adelante habrá una video reseña donde os enseñaremos a jugar y así veis todo lo que nos parece este Chain Reaction, este juego de cartas de The Manhattan Project. Espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos en el siguiente. Un saludo y hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.